Muy buenas chavales, soy Makoy y estamos aquí en el Chivarri de Atleas Warrior Y en esta ocasión vamos a... os voy a enseñar al... al vikingo, a la clase vikinga, ¿vale? Esto es un duelo por equipos y como veis esto y yo solo es mi equipo, soy el equipo azul Y... nada, me van a dar por el culo, que lo sepáis, ¿vale? pero estoy solo O sea, hay 6 o 5 tíos en cada equipo, ¡mira este! Tú estás AFK y te voy a dar la de tu vida ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Qué te pensabas, eh, bichón? Ahora me... ahora me espero y me recargo vida ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? ¡Oh! ¡Pero has caído, eh! ¡Has caído! ¡Vamooos! Makoki contra dos aquí, ¡vamooos! A ver quién se pone tonto ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dispara, dispara! ¡Oh! ¡Joder puta! ¡Joder puta! ¡Te lo he matado, eh! ¡Ay! ¡Te pego a ti también si hace falta, ¿sabes? Aunque seas de mi equipo ¡Me la pela! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aquí sin tonterías! Pues su normal de mi equipo me ha pegado a mí ¡Vamooos! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Tú corre! ¡Corre! ¡Que te doy por el culo otra vez! ¡Está en mi clase preferida, chavales! ¡Está en mi clase preferida, chavales! ¡Está en mi clase preferida! ¡El vikingo es... ¡Es la puta máquina! ¡La puta máquina de matar! ¡Uy, uy, uy, toda la peñita que hay por aquí! ¡Uy, uy, toda la peñita que hay por aquí! ¡Este! ¡Este! ¡Tienes todas las de ganar! ¡Y tú también! ¡Mira! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Me han reventado! ¡Ah, mira! ¡Se reaparece en el momento! ¡Qué bien! Porque os voy a dar por el culo, pero bien, majos. ¡Ah, me voy a poner a dos espadas! ¡Uh! ¡Túhan, túhan! ¡Túhan, máquina! ¡Máquinote! ¡Eh, hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Oh! ¡Joder! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡Cabrones! ¡Ira! ¡Qué cabrones! ¡Ahí entre los dos ahí! ¡Que no podía ni... ¡Madre mía! ¡Hijos de puta! ¡Ahora veréis! ¡Ahora veréis, cabrones! Me habéis enfadado, ¿sabéis? Me habéis enfadado. Me vais a cagar. Sobre todo tú. ¡Eres tú! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Cabrón! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Eras tú el que me ha matado antes! ¡Y tú! ¡Que también tengo para ti, eh! ¡Hostia! ¡Y nota! ¡Vaya hachazo me ha pegado! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Es que este pega duro, eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que me ha pegado un achote! ¡Menudo hachazo me ha pegado el cabrón! Pero bueno, me voy a poner al escudo. ¡Y! ¡Y me voy a reventar el ano, cabrones! ¡Ese de momento! ¡Este, este, este, este! ¡Este, este! ¡Este está allí! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Es que siempre me la hacen, tío! ¡Y no miro a ese, miro a ese! ¡Toda la cabeza! ¡Uf! ¡Toma! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Te he matado, te he matado! ¡Y a ti también te voy a matar! ¡Hijo de puta! ¡A los dos los mato! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Quieres cañita, eh, mami! ¡Quieres cañita! ¡Quieres cañita, eh! ¡Bailemos! 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 ¡Venga! ¡Bailemos! ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Esa me ha picado! ¡Esa me ha picado! ¡Déjame recuperarme! ¡Déjame recuperarme! ¡Déjame recuperarme! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que son los dos del mismo equipo! ¡Oh! ¡Este venía duro! ¡No paraba el tío! ¿Sabes? ¡No podía, no podía! ¡Qué cabrón! ¡Mira, mira, mira! ¡Este era! ¡Este era! ¡Ah, verás! ¡Uf! 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 ¡Si te es niño! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Corre! ¡No con mi espada! ¡Mi espada! ¡Aquí está mi espada! ¡Está por aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Mírala! ¡Ahí está! ¡Es que si lanzas una cosa una vez! ¡Puedes volverla a coger! ¡Aunque se la vien que es a otro! ¡Bueno, si lo mata! ¡Toma ya! ¡Has visto! ¡A ese! ¡Uy! ¡Nos mato a todos, cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos junticos ahí todos! ¡Como hermanos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos pa'lante! ¡Así, así! ¡En grupo! ¡En grupo! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que estoy muy fuerte! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me la lanzó! ¡Me la no! ¡No le he dado! ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡Oh! 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 ¿Qué coño me ha dado? ¡Hostia! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡A ver si te he pegado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que venía otro por detrás! ¡Qué cabrones! Van aquí por la espalda los mariconazos de mierda ¡Os vais a cagar! ¡Os vais a cagar! ¡Os vais a cagar! ¡Maricones! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Toma! ¡Es que vamos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy como una moto! ¡Voy como una moto! ¡Uf! ¡Que me esté malo al ser! ¡Uf! ¡Uf! ¡Muera! ¡Voy como una moto! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Ahí vuestro cu... ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Ja ja ja! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Y me he quedado sin hacha! ¡Sin arma! ¡Voy sin arma! ¡Uy, nota! ¡Oh, cabrón! ¡Que te lo juro que te mato a puñetazos! ¡A puñetazos que te mato! ¡Madre mía! ¡A puñetazos que lo he matado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oe, oe, oe! Última muerte a puñetazo. ¡Que lo sepáis! Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado esta clase. Para mí esta clase es la mejor. En la que más se pasa. Es brutal. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os gusta darle a like, compartir, enseñarosos a vuestros amigos, a vuestra abuela, a vuestra prima, a vuestra hermana, a vuestra... Yo no sé, a quien nos haga los cojones. Nada, suscribiros a mi canal y, nada, ya sabéis, subiré más vídeos próximamente de las nuevas clases. Bueno, de las siguientes clases. Así que nada, bueno, me despido. Chao, un saludo, adiós.